Bueno, como veis, todo va cambiando. Veis que estamos al lado de una especie de río. Ha habido un momento en que he dudado si estaba yendo bien o estaba yendo mal. Pero por fin he recuperado mi camino. El camino blanco, como el caballo blanco. Y la verdad que fijaros qué belleza. Está todo tapado para que nadie lo ande pisando. Porque esto es muy delicado. Ese tipo de vegetación es montañesa. De montaña, vamos. Entonces los pies no le van bien. Así que está muy bien eso de tapar sitios. Y por aquí como veis baja un río. Lo que pasa es que baja bastante pobre. Aquí el riecholo lateral está bastante vacío. Vamos por decir seco. Pero es que hay flores que es que lo flipas. Vamos a ver. Mirad esas campanas rosas. Qué bonitas. Fijaros. Qué cosa más bonita. Madre mía. A ver si lo enfocas. Coge el foco ahí. A ver si lo coges el foco. No lo coge. Y huele. Aquí huele. Que da gusto. Pero ya os digo. Es el primer punto en el que ya casi me pierdo un pelín. Vamos a ver si al final no nos toca dar la vuelta. Siempre os digo. Nos damos la vuelta. Vemos por dónde venimos. Hemos rodeado aquel pinar. Creo que son pinos. Aunque serían cerallas. Yo no sé. Y aquí viene. Como veis. Seguimos con el camino. La senda blanca. Pero hay un momento ahí en el que. Puedes dudar. Si estás bien o estás mal. Os digo. Yo estoy flipando. De lo que hay aquí. Y estamos a dos horitas. Ya es un camino largo. Ya es como para pensarse en ir a donde quiero volver. Que es al sitio este con agua. Ahí en medio de la montaña. Todo seco alrededor. Creo que tengo fotos. Tendré que grabar un vídeo de fotos. Y creo que seguimos bien porque vamos al lado del río. Pero es que mirad. Esto con agua tiene que ser la bomba. Lo único malo. Mirad que aquí hay agüita. Estoy solo. Lo único bueno y lo único malo. Que estoy solo. Pero mirad las formaciones. Las plantas. Hay arañitas también. Porque acabo de comerme una. Mirad. Estas son las cosas que a mí me encantan. Y que os van a gustar mucho cuando. Cuando luego suba el vídeo y diréis. ¡Oh, Minecraft! Madre mía. Tenemos que volver a... Tengo que hacer el camino del... Del otro pueblo que os dije. Pero me alegro un montón haber visto esto ayer. Cuando buscaba el camino para el otro. Es impresionante mirar la subida. Por eso son tres horas. Así que nada. Vamos a... Ya os digo. Hoy cortes de cinco. Para que no os canséis. Luego haremos una lista de reproducción. Mirad cómo ya van a saltar. Estas saltan. Si mal no recuerdo. Estas semillas explotan. Y se dispersan así. Se dispersan así. Otro cartelito. Este lo vamos a grabar. Pero qué bonito sitio, chicos. Lo único... Es eso. Que si se masifica. Pues luego pasa lo que pasa. Pero estamos aquí como que no quiere la cosa. Perdidos en el bosque. Fijaros que... Qué pasadizos. Hay que tener cuidado. Porque hay algunas de estas plantas que tienen pinchitos. Y luego es un poquito desagradable. No mucho. Porque no... Quiero recordar que estas no tienen mucho veneno. Pero sí que arañan. Pero sí que es verdad que está bien cuidado. Uf. Lo que no me trae de la masquilla. Me he emocionado tanto. Pero vamos. No creo que aquí me encuentre con nadie. Había tres coches. Y supongo que los tres habrán hecho la ruta. En este sentido. Así que cuando llegue probablemente ya no haya... Ningún car. No car. No broken. Fijaros las grietas del tiempo. Esas son las capas. Ay. Tenía que haber sido geólogo. Me gustaban mucho las piedras. De hecho, me tengo que comprar un martillo. De esos pequeñitos de geólogo. De pam, pam, pam. Como el pico de Minecraft. Pero muy pequeñito. Bueno. Esta parte parece un poquito más... Complicada. Fijaros que verde hace. Y es que es ese verde, chavales. Mirad que verde. Lo enriquece un poco. Pero es un verde... Estupendísimo. Mirad para arriba. Ese sol que nos está cayendo. Nos está pegando bien. Menos mal que llevamos agua. Y como decíais antes, gorra para la cabeza y comida. Mira. Lo mejor para vosotros, eh. Pero un día tenéis que venir. Los que viváis en España... Sé que en mil sitios. Mil... O diez mil sitios iguales que este. Pero... Lo estoy disfrutando. Pero un montón, chicos. Así que nada. Os dejo otro ratito. Y... Luego grabamos otro poco. Además, creo que me voy a encontrar con gente. La primera. Un besote. Un abrazote para todos. Y nos vemos... En breve. Chao.